... Estas furgonetas Mercedes han superado muchas pruebas... ...de potencia, de resistencia, de seguridad... ...pero ninguna tan dura como la de haber exportado más de 40.000 a toda Europa... ...esa es su mejor garantía... ...Furgonetas Mercedes Europa... ...porque quien más trabaja, más gana. El poder del grupo supera al individuo... ...Fontesoro... ...apóyate en el grupo para ganar más... ...aprovecha su fiscalidad... ...benefíciate... ...Fontesoro... ...recupera al momento todo tu dinero... ...libertad... ...ya está en la calle... ...Fontesoro... ...la inversión de interés común. Ahora en España... ...Fiat, Fiorino, Kombi y Furgón... ...trabájatela. Lo ideal sería rodar siempre sobre seco... ...incluso cuando llueve... ...por eso Michelin con su alta tecnología... ...ha estudiado el problema de adherencia a suelo mojado... ...fíjese... ...las reacciones del agua son analizadas por computadora... ...todo ha sido calculado para evacuar hasta 25 litros por segundo... ...resultado... ...un neumático que seca la carretera... ...Michelin. Nuevo Polo... ...te gustará tanto... ...que nunca te bajarás de él. Nuevo Polo de Volkswagen. Estoy dispuesto a inundarles de emoción... ...de sentimiento, de duende y de poderío. Yo no tengo otro interés más que contarles la verdad. Vamos a compartir la actualidad... ...a vivir juntos las pequeñas y las grandes aventuras de cada día. Y si quieres podemos pasar un fin de semana inolvidable. A veces... ...lo mejor de la televisión... ...sólo se puede ver en la radio. Mira la ser. Citroën BX Premier Serie Limitada. El coche que le ahorra las sorpresas... ...el suspense... ...y los imprevistos de la carretera... ...le permite ahorrarse... ...hasta 200.000 pesetas... ...sin condiciones ni limitaciones. Solo hasta fin de mes. Citroën BX Premier. Hasta 200.000 pesetas de ahorro. Cuando se agotan tus fuerzas... ...Isostar te repone... ...y te permite seguir. Isostar... ...la bebida isotónica... ...reponte al instante. ...y te permite...